Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en el segundo día de transmisiones de Adela Micha, en su nueva etapa al frente de la primera emisión de imagen informativa, entrevistó al gobernador de Oaxaca, Gabino Cue. Ahí él admitió que el sindicato de maestros en su estado es un gremio que no se puede controlar por su propia naturaleza. El magisterio no lo controla nadie, es un ente muy grande, en el caso de la coordinadora es muy plural. Y el tema que nos lleva a lo que está viviendo Oaxaca es la reforma educativa a nivel federal. Y recuerde que puede escuchar a Adela Micha en imagen informativa, primera emisión de 7 a 11 de la mañana, de lunes a viernes en el 90.5 de FM. Todos quienes laboramos aquí y yo a título personal, por supuesto, le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, en donde seguirá poniendo a México en la misma sintonía. Bueno, una pausa, regreso todavía con más información. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.